La tropilla que monto La renegrina Que las penas que mi alma lleva a escondida Las escuelas que yo uso pa' mis floreos, pa' mis floreos Malamiandole luce mi zapateo, mi zapateo Tu ruedas que ya no iñezca porque yo pienso Porque yo pienso Es cobarde el que hiere los indefensos Y los bastos que pongo de cabecera, de cabecera Cabinando me tiene la noche entera, la noche entera Hasta que me sorprende la madrugada La madrugada Abrazado de quien llamo mi peor estada A mi rancho le falta Y esto no es broma Y esto no es broma Una china que sea muy querendona Muy querendona Porque es triste vivir Como quien dice Como quien dice Sin tener una prienda Que me acaricie Que me acaricie